Es una invitación formal la que me realizaron y lo único que estaba un poco en veremos era la decisión de si participaba en la fórmula del Senado o bien en la lista nacional de diputados federales. No está decidido, no está decidido si voy por la senaduría o voy en la lista nacional de diputados. Ya tomó la decisión, pero ¿cuándo se va a ir? Híjole, pues yo estoy lista para entregar. El día de ayer estuve en una reunión con la gobernadora. Tenemos prácticamente todo listo. Solo estamos en espera de que la gobernadora define a quién le vamos a entregar, ¿no? Ah, ok. Así que se le estaría entregando a quien no le va a ir. Sí, 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 sí. Eso es la intención, a lo menos así me lo explicaba, me lo comentó ayer. Y creo que esta misma semana se tomará las decisiones, ¿no? Entonces yo espero que seguramente será el día 30.